Desde los 10 años se hace trenza, desde los 9, 8. Ya eso viene por medio de familia y ya uno nace con eso. Ya yo veía a mis papás, a mis tías y yo misma venía aprendiendo haciendo las trenzas. También lo hacemos las trenzas con chaquiras, con cauchitos, las Tres Marías. Hola, mi nombre es Irla y Cantillo y hago trenzas en las playas de Santa Marta. Que veo que me deslumbra, que hermosa que es la vida. Ahora que estás aquí, te tengo en exclusiva, mil razones pa' pensarte y dos mil para tirarte, amor. Ningún año tendría para dejar de amarte y tu amor será solo para mí. ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en esa boquita, mami! ¡Ay, dame un beso rico de eso que tú tienes en tu boca, mami! ¡Exclusiva! ¡Solita para mí! ¡Exclusiva! ¡Quiero todo de ti! ¡Ay, no me dejes nunca porque contigo quiero ser feliz! ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en esa boquita, reina! ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en tu boquita, princesa! ¡Recochón! ¡Recochón! ¡Ay, limpiaste la tristeza que marchitó mi vida! Mi alma está completa, llena de alegría, yo nací para adorarte, a Dios le ruego no me faltes, suspiro por tus besos, infinitos voy a darte. ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en esa boquita, mami! ¡Ay, dame un beso rico de eso que tú tienes en tu boca, mami! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Solita para mí! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! ¡Quiero todo de ti! ¡Ay, no me dejes nunca porque contigo quiero ser feliz! ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en esa boquita, mami! ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en esa boquita, mami! ¡ ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en tu boca, reina! ¡Ay, dame un beso de eso que tú tienes en tu boquita, princesa! Tú eres mía pa' mi solito Solita para no Solita para no